Bienvenidos amigos al quinto capítulo ya de Beyond Two Souls La primera noche, vamos a ver ahora que pasa después de ese intenso capítulo que tuvimos en el gameplay anterior Aquí estamos de niñita otra vez No, 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 no. Pero no. No, no. No, no. ¡Hasta de me! No, nada, nada, nada. ¡Esto no es que se acuerdan! Más que no es que se acuerdan que se acuerdan sobre lo que pasa. No, no me dejaré aquí. ¿Como un hchio de mes? ¡Susan! Yo no necesito ir. No hay razón no se desayar eso. y me está y se despide el canalla ese sé que es difícil dejar tu casa y tu familia pero aquí tenemos una mejor oportunidad de entender lo que está sucediendo podemos encontrar una manera de proteger nadie puede proteger me tus perteneces están en ese bago ahí cole y yo están en el lado de la puerta if you need anything or if anything is wrong just call and we'll film right away ok good night Jody bueno ahora ya sabemos que que después de los sucesos con su familia adoptiva vino a dar acá la pequeña Jody a esta especie de clínica instituto no sé vamos a cambiarnos Jody esta va a ser tu casa por mucho tiempo ¿dónde está el baño si tú quieres ir al baño aquí? este debe ser el baño claro espero que no se pongan cámaras aquí también es bueno la pequeña es bueno la pequeña Debe estar en la maleta Va a ir como en un reality show La pobre aquí, Jodie La están monitoreando a las 24 horas Ya tenemos que ir hacia allá A buscar nuestro osito Nuestro conejito, perdón No podemos hacer nada más Así que se llama gruñón el conejito Ahí hay una cámara A ver puedo cambiar a Claro Vamos a cambiar a Aiden O sea es Yo sé que se escribe Aiden Pero debería pronunciarse Aiden Pero ella dice Aiden Entonces Debe ser entre una A y una E Aiden Aiden ¿Qué podemos hacer con Aiden? Me parece que nada por ahora ¿Qué podemos hacer con Aiden? No 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 Voy a aportar la luz ahora. Adiós, Jodi. Espera. Puedes dejar la luz en la sala? No me gusta cuando se empieza. Bien. ¿Cómo está? Bien. Adiós. Adiós. No te preocupes, Adiós. Vamos a tener una buena noche. Y nada va a suceder. Algo va a pasar acá, seguro. No puedo dormir, Adiós. Creo que necesito una historia. No puedo dormir… Qumo ver la'... ...Claro. … schöpel… … No podemos cambiar a Jodie ¿Podemos hacer algo más? ¿Qué pasa aquí? Creo que no se puede hacer nada por acá No, pero nos podemos alejar más Los monstruos Con esta monstruosidad ¿No puedo hacer nada contra él? Hay que despertar a este tipo A ver, ¿lo podemos despertar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Suéltala ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué onda el equipo que está ahí, doctor? ¿Qué es el hombre? ¡Tengo a Jodie! ¡Para un doctor! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien ahora! ¡Hydin no está miedo de ellos! Bueno, como otras chicas entre la fiesta y el condensador ¿Vamos a estar jóvenes? No sé qué tanto, pero maestras de las entidades Se tomó su tiempo aquí para cargar Otro trofeo Aprendiz de entidades Como otras chicas Haremos vida social ahora Con otras niñas No sé qué tanto, tío No sé qué tanto, pero no sé qué tanto Es solo no es verdad. ¿Cómo que todo el mundo puede ir y yo no puedo? Yo hago todo lo que te pones de mi toda la semana, y nunca voy a tener nada de divertido. Por la cienciera vez, no eres como todo el otro y hay reglas. No me puse a ser diferente. Solo quiero salir y tener amigos y ser como otras chicas de mi age. Nunca serán como ellos. Tienes que acostumbrarte a eso. Buenas noches. Está crecidita y más rebelde acá. Judy. Pero qué tortura, o sea, imagínense está desde pequeña aquí y es una adolescente y encerrada toda la vida. ¿Cómo no va a estar así? ¿Cómo aguantaba tanto tiempo? Diría yo. Ya. Vamos a ser un poco malos ahora. A tratar de... ¿Cole? ¿Qué cole? ¿Qué? Esa noche de la noche y estoy en el lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo solo quiero salir y tener algo divertido. No puedo hacerlo, chico. No puedo hacerlo. Hay reglas. No puedo hacerlo. 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 No es mi llamada Toca bien, Jody A ver, dice que muy bien a tocar gitana Buena toma esa Tiene dedos, tiene dedos Besa, Jody Me parece que Vas a tener que entrar a escena Aiden Vamos Oh, este es el daño, perdón Eh... Oh, me perdí Me perdí Perdón, era su PC, es esta La tele No Me quiero romperte la tele, Jody Bueno, ya desapareció el punto que había ahí ¿Qué pensamos, en salir de acá a escondidas? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? No voy a hacer nada Las cámaras, ¿no? No Le hice una carita No se me ocurre, ¿qué hacer? A ver, el espejo No pasa nada con el espejo O tomamos el cuerpo de... De no me acuerdo De no me acuerdo cómo te llamas ¿Te voy a abrir la puerta? ¿Te voy a abrir la puerta? Podrá salir Podrá salir Podrá saltarse toda la seguridad ¡Todo, perdón, perdón! Ya, sé, lo sé Vamos, Jordi. ¿Y no hay nadie acá que se quede cuidando? ¿Cole zombie? No hay nadie. Es más que sospechoso esto y no se dio ni cuenta. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, al menos no tenemos que buscar el colegio de colegio. Hay cameras en todos lados. No hay nadie aquí por mucho tiempo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué te van a ver aquí? Ah, estamos dentro de las instalaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, no puedo ganar a Aiden. Ya, vamos nomás. Vamos. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Qué pasa? me pregunto si podríamos haber escapado, ahí me equivoqué en un momento en lo que me demoran mucho los botones no sé sola somos niñitas nuevamente, pequeñas sí me imagino que pudimos haber fallado esta parte porque fue muy corto el capítulo no sé cómo decirte esto, Jody, así que voy a decirte tu mamá y yo, hemos sido transferidos, tenemos que dejar la base realmente queremos llevarte con nosotros, pero creo que todos piensan que sería mejor para que estuvieran aquí con el profesor Dawkins por supuesto, veniremos a verte cuando sea posible, y cuando estés mejor, nos acompañarás en nuestra nueva casa no te creo en nada no puedo cambiar a Jody déjame apurarla, oye ¿Vale? que es suficiente, vamos No hay nada más, hay nada más. No hay nada más, hay nada más, hay nada más. No hay nada más, hay nada más. No hay nada más, hay nada más. ¿Qué es eso que tiene en el pecho? No hay nada más, hay nada más. No hay nada más, hay nada más. O sea, no es que esté lejos, pero hacia el ritmo que va Jody estaríamos como en una hora más allá. Bueno, a más de alguno va a parar, me imagino. Veo como nadie la toma. Eso se llama optimismo. ¿La casa que decía yo? No hay nada más. 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 ¿Qué idioma están hablando? Gracias Que buena onda el caballero Me como todo No puedo cambiar a Aiden Por ahora Un choclito Un pedacito de carne Un pedacito de carne Navajos Será un pueblo autóctono estadounidense los navajos ¿Qué pasa? Algo pasa afuera Espero que no sea Aiden Que esté armando Escándalo Tormenta Jey, vamos a ir a tu casa No 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 You stay in your room No matter what you hear What I hear What do you mean? You value your life Lock your door y no vayas hasta la mañana. Pero eso era así, la camiseta. ¿Qué más? Bueno, tenemos que acostarnos. Espero que podamos hacer algo más. Un espejo, a ver, aquí más. ¿Cómo ceniza? Claro, ceniza. ¿Puedo salir a ver? No, no, no puede salir. Bueno, por lógica podría salir, pero... Como el juego nos da ciertos límites. No, no, no. No, 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 no. Eso es muy bueno, es el sitio de yo. Yodhi. El chupacabras Quién anda por aquí Me dejaron encerrada Ah, pero estamos en la pieza de al lado A ver Qué extraño ¿Quién está aquí? Un perrito, asustado No nos podemos alejar mucho de Yori Acá estamos Qué cosas extrañas esconde Esta familia No falta la señora Estará por aquí Aquí está No falta la señora Habrá que acostarse Se fue el audio De improviso Se fue el audio Uff, yo pensé que Nos habían encargado de las texturas Ahí está, hay una mano media Media Monstruosa Y teníamos una entidad Tras nuestro Para acá no es, ¿verdad? No, para acá no es No, no podemos entrar aquí tampoco ¿Sí? Sí podemos ¿Dónde te estás metiendo, Jody? ¿Y no es tu pieza esta? ¿Sabe eso para ahuyentar las malas vibras Eso que está en la ventana? Pero No te puedo sentar ¿Dónde me sale la...? Aquí ¿Te vas, Jody? No se preguntan nada sobre Cosas paranormales ¿Crees que te vas a ir a la calle? ¿Crees que? ¿Qué? ¿Hay mucho trabajo que se ha hecho en la fórm? ¿Puedo estar por un poco de días? ¿Puedo estar en la ayuda? ¿Puedo pagar nada? Pero uh... ¿Tienes un baño? ¿Tienes comida en la tabla? ¿Qué piensas? Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Te encontrarás más de la casa en la sala de la Cori. ¿Ves a la casa? ¿Estás listo para la casa? Estoy listo cuando estás. Los árboles necesitan agua. ¿Tienes que se sienten? ¿Tienes que se sienten? Vamos a darle agüita a las ovejas. ¿Dónde era eso que... ¿Aquí? No, allá. Allá, allá, allá. Ahí están nuestras amigas ovejas. Estoy intrigado con esa señora, como que... Vamos al granero, pero vamos a pasar a... Si podemos hacer algo con ella. Sí. Mi nombre es Jodi, y... Voy a quedarme aquí un poco y ayudarte. Espero que no te preocupes. Esto es maravilloso. ¿Tienes que hiciste esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 el hijo menor se ve mucho más buena onda que el mayor pero no sé dónde están metidos dónde pueden estar dentro de la casa no pues si están trabajando ahí está ahí está el pesadilla y el otro no sé dónde estará proud and stubborn and everyone's going with the others do you mind if I try you work with horses before no go right ahead yo sé que tú vas a poder judy te tengo fe hey there as key don't be afraid i'm just gonna come over there ok no no I didn't this is between him and me easy easy boy see Ashki it's not so bad is it admit it you kind of like me huh I didn't I've been trying a horse I I ahora tomen a cuerpo de un caballito Me va a quedar asombrado El hijo mayor ¿Aquí? Sí, acá Cuidado con venir a mirar acá Los hermanitos Fue el papá Espero que no muestren mucho acá Para no tener problemas con el video Acá en YouTube Está bien así ¿Por qué me tienen que alguien la va a estar mirando? ¿Por qué? Bueno o no? ¿Qué fue eso? Y empezaron los ruidos Es hora de ir a la cama ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos que cerrar la casa? Justa ir a tu habitación, Jordi Y no te vayas, no importa lo que suceda ¿Recuerdas la noche de la noche de la noche? No quiero nada que suceda Dios mío, por Dios mío, Paul ¿Qué está pasando aquí? Justa ir a tu habitación Es una cosa que puedes hacer Sí que podemos hacer algo Estoy seguro de eso A ver ¿Nos vamos a nuestra habitación o podemos? Mira, va a salir Va a salir Yuri Tormenta de arena ¿Verdad? Yo vengo a salir ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería pasa en estos lados? 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 ¿Qué clase de brujería? ¿Qué clase de brujería pasa en estos lados? 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 Bueno, ahora al parecer es Ashki, no es que esté siendo controlado por Aiden, ¿verdad? Ejejejeje Que va a tener camino, caballito ¿Qué clase de brujería pasa en estos lados? ¿Qué clase de brujería pasa en estos lados? ¡Suscríbete al canal! We really need to know what happened last night. Your father knew the spirit. It's not the first time he's come, right? Yateso has always been here. It comes at night and steals souls. The old ones used to say... It's a curse. The price our tribe had to pay for living on these lands. And the ghosts that surround the house. Do you know who they are? My father says five spirit guardians have always protected our tribe. They come at night to prevent Yateso from killing us. I don't know if it's true. But... Yateso has never managed to get into our house. My turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? It feels like you're running away from something. I guess I'm just trying to forget. And I'm making a new start. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. You also have your dark secret, don't you, Jodi? Maviyan! 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 I, um... I have to tell you something. Hola. Puedo ir a mirar si quieres No sé si podrás hacer mucho Voy a hacer lo que puedo ¿Dónde está el cajón? Está ahí, tiene una cajón No debería ser difícil de encontrar Ok, veré a ti en vuelta en la caja Ok, veré más tarde Parece que sí Sí Vamos Un poco raro el... Demasiado sensible el... El control cuando uno dobla como que... Ah, pega el... ¿Cómo se llama el giro? Muy drástico Acá vamos Por aquí Aquí es Ahí está, te necesitamos acá Lo que pasó se quedó Yo me decía que se iba a quedar... Pregado el jugador jajajajaj Uh, qué pasó se quedó Yo me decía que se iba a quedar... Pregado el jugador jajajajaja es un crack Aiden no lo puedo subir al caballo o es que quiere ver donde apareció este este personaje tribal no lo puedo subir al caballo no lo puedo subir al caballo son los mismos que estaban en la ventana de la casa no puedo cambiar a Aiden tampoco pero esto no es verdad estamos en otra época o no o si crown otra vez vamos a ir a buscar la corona esa por una cueva o no? es como un pasadizo en término de lo de las piedras milenarias ¡Gracias! la verdad que no es muy amigable el control del caballo tenemos que bajar ¿no de aquí? aquí veo algo una espada ya vamos a seguir con esto ¿qué me cuesta tanto? quete, quete, quete ¿qué más? ¿nos puede ayudar Aiden con esto? ahí hay algo ni me fijé lo que eran unas piedras ¿por qué? ¡Suscríbete! Un árbol ¿Me quieres ir hacia allá? ¿El caballito? Parece que sí ¡Arre, arre, arre! Uy, el control infame Con el caballo Árbol ¿Arbolito? Bueno, y tanto árbol que me imagino que... ¿Cuánto pasemos al lado de algún árbol? ¿Del árbol específico irá a decir algo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se cambia la toma? ¿No irá a decir algo? ¡Youdi! Marqueta del diablo Uy, el caballito Ya, ¡Arre, arre, arre! ¡Ah, aquí tenemos que bajarnos! Aquí es la cosa Este es el famoso árbol Y ahí quedó un de aquí ¿Y esa figura? Uh, me estoy mareando No sé qué ¿A dónde quedé? ¡Ahí se! Es como una Restos humanos acá Y tesoros Es como una muleta Es como una muleta Hay una Un cráneo Gracias, Aiden No sé Weird This one has no talisman Dime un bebé A ver si le puedo ayudar con mi habilidad para esto Dudo que te ayude en lo más próximo Yo iría por ahí, por ahí, no, no, por ahí Pero fue muy... ¿Qué pasó ahí? Es, es, es justo todo mezclado Es como si algo está perdido Voy a mostrarle a los talismans a Paul Tal vez él sabrá algo Vamos Ahí volvió todo muy rápido porque yo me equivoqué en algo O porque es así Ahí viene ¿Y por qué en el día? O puede ser porque Jody está Está encontrando estas pistas Vamos Jody Venimos bien hacia acá, ¿verdad? Sí, pues ahí está el granero ¿En la casa? ¿Dónde está? En la casita Ahí está la casa ¿Qué pasa? Él llegamos aquí en la luz ¿No? ¿Qué intentamos llegar a la casa? No, no, no Cory, acére el carro Vamos, 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 vamos Empezamos, ya está ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Empezamos, J! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Qué hacemos? ¿Nos queremos acá afuera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer un fuego en el frente de la casa. Al frente de la casa. ¿Por aquí? Al frente de la casa. Al frente de la casa. Vamos, vamos, vamos. Pero tan tranquila, mujer. Corra, corra. Hoy con todo el viento nos apagó ese fósforo. ¿Qué es lo que pasa? Confía, me sé lo que estoy haciendo. Tenemos que entrar, el estrés está llegando. ¡Viva a mí, Jane! ¿Sumasani? ¿Tú, tú puedes hablar? ¡Un cútero, Judy! No voy a encontrar un cútero para dibujar sus cúteros. Me voy a trazar los símbolos. Creo que era este. Era como un símbolo. Yo eso sí que no recuerdo nada. Pero parece que lo hizo sola. ¡Vamos! ¿Y el padre? A ver, ¿qué está adentro? Está herido. Aiden. Aiden. Yo sabía, yo sabía. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí están los guerreros Vete a tu mundo Entidad Malvada Vamos, Aizen Se fue Creo Uy, la señora quedó tirada por ahí Murió la señora No hay niña Caballito Ya parece que mientras nos estamos galopando rápido Hay que mantener retado solamente R2 y no mover el joystick Porque si lo muevo se para Claro, se para ahí No hay niña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, perdón. Bueno, murieron los dos, pero desterraron el ente ese que los molestaba todos los días. Ahora podrían vivir tranquilos. ¿Debo haberlo salvado o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos hacer nada, parece. ¿Dónde está la...? Acá. Vamos. Vamos. ¿Ve que salió? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. R1. R2. L1. L1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobre Jody cuando cree que ella está escapando de todos sus males se encuentra con esta familia con males parecidos ¿Estás listo? solo hay cosas que tengo que hacer cosas de mi pasado creo que estoy listo para enfrentarlos ¿Estás listo para nosotros, Jody? para nosotros y para nuestra gente si no encuentras lo que buscamos si no encuentras lo que buscamos vuelve aquí siempre encuentras una casa aquí ¿Estás listo para nosotros? Me, too. No te olvides, Cori. Ashky va a perderte ti. One day I'll come back and see you. Besar, a ver, besémoslo. Esto es para que cree vínculo, Jodie. Si apenas podía ser un día sentimental en su vida. Valga la redundancia. Mira, nos van a regalar una motito. Que bien, todos felices. Gracias, chicos. Bueno, y lo dejamos hasta acá después de este intenso capítulo. Con los navajos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Beyond Two Souls. Adiós.